¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas Último vídeo del día en este canal Y bueno, hoy estoy contento porque se han podido hacer los tres vídeos Que últimamente estábamos fallando, pero es que claro, no hay más Y estaba tirando un poquito más del canal secundario Que os recuerdo, me gustaría que si os gusta mi manera de comentar las noticias Aunque no sea del Atleti, ¿vale? Link en la descripción, canal secundario Ese es mi rinconcito en el que hablo de todo Y en el que soy Juanma, no tanto el director de En Rojiblanco, ¿vale? Y bueno, no sé, reaccionamos a cosillas y hablamos de noticias A veces relacionadas con el Atleti Y oye, link en la descripción, me haría mucha ilusión que me apoyara Y poquito a poquito va creciendo y persiguiendo mi sueño De poder vivir de esto ya 100% para la temporada que viene En este vídeo vamos a hablar de Reinildo, que ha hablado para los medios del club Mejor jugador del mes de abril Sí, creo que es abril No me matéis, pero de verdad tengo muchas fechas Sí, sí, del mes de abril del Atleti Vamos a hablar de los cambios que planea Simeone y lo que ha entrenado durante toda la semana Y por último, la versión, nueva versión de Luis Suárez Perdonadme la voz, ¿vale? Nueva versión de Luis Suárez sobre el tema de la renovación, no renovación y tal La dice Medina Con lo cual, luego os contaré, pero pinta a mandadito por parte del club Me pinta así, ¿vale? Lo que sí que podéis hacer, y en este vídeo estoy muy pidón, como digo yo Darle like y seguir suscribiéndoos, ¿vale? Si os mola, pues ya sabéis, me apoyáis un montonazo Vamos a escuchar a Don Reylindo ¡Reylindo! No, Reinildo, que ha hablado para los medios del club su primer derbi Y lo titulan así, en mi primer derbi voy a dar todo para ayudar al equipo y conseguir la victoria Vamos a escucharlo Estoy en primer lugar a agradecer a los aficionados por este premio También a todos los aficionados de Mozambique, porque también están siempre votando en mí Y bueno, gracias, estoy muy feliz Ha sido muy bueno cuando yo llegué aquí a Atleti Mis compañeros, el entrenador, el club, los aficionados, todos recibieron mucho bien Y yo me sentí muy tranquilo, porque sabía que toda la gente estaba conmigo Estaba torciendo para que yo viniste para aquí Sí es verdad, sí es verdad, ¿eh? Todo el mundo hablaba muy bien de él los primeros días Eso sí que es real, ¿vale? Me sorprende que lo hayan elegido como jugador del mes Me sorprende Ha hecho buenos partidos, pero me sorprende Pero bueno, ya lo dice, ¿no? La gente de Mozambique que ha votado también para que esto sea posible, ¿no? Supongo que será eso Ya es verdad que cuando lo ha anunciado el club me he quedado como Perdón, te lo prometo, ¿eh? Y porque yo vení para ser una persona más para jugar el equipo ¿Eh? Y pues, ¿sabes? Y yo me sentí, me sentí, me siento muy, muy, muy bien aquí Desde mi llegada, el jugador que haya jugado más Es Renan Lodi Claro Y Joan Félix Y Felipe Eh... Le Mar A ver, Joan Félix Renan Lodi Y Felipe hablan portugués Y él, pues Bueno, portugués o brasileño Da igual No quiero que sepa de nadie Pero que Que él, claro Solo hablaba portugués Y algo de francés De su etapa en el Lille Y claro, por eso con Le Mar, ¿no? Entiendo Entonces, es esto Pero Lodi estaba siempre conmigo Estaba siempre jugando Diciendo las cosas así, así Y este, Renan Es una cosa increíble La aficionada de Atleti Es una cosa increíble Ya he vivido partidos Fantásticos aquí En un ambiente extraordinario Un aficionado fantástico ¡Ole Rey Lildo! Bien ahí, bien tribuneado No, pero la verdad Es que la mayoría de los futbolistas que vienen Que son un poco más desconocedores De lo que es la cultura del Atleti Sí que eso Siempre lo valoran, ¿no? Y encima él ha vivido ambientes Por ejemplo, el del United El del City También aunque se perdió Y algún partido interesante En el Metropolitano, ¿eh? Cuidado Que él sabe lo que es vivir ambientes importantes, ¿no? Me alegra, me alegra Me alegra infinitamente Oír estas palabras Y además que me parecen muy sinceras Yo imagino cómo son los derbis Porque los derbis Son siempre los derbis Son difíciles Son muy Muy aguerridos Será, sí, mi primer derbis Pero Vamos Voy a dar todo Si yo voy a jugar Voy a dar todo de mí Para ayudar a mi compañero A ayudar a mi equipo A conseguir ganar el partido Son cuatro finales Porque Pero Nos estamos en estas cuatro finales Queremos Estamos para ganar Y eso que vamos a hacer Vamos a lutar Todos los partidos Que vamos a entrar en el campo Para ganar Jugar para ganar Siempre será así Es lo que tienen que hacer Es lo que tienen que hacer Y lo que Y lo que No es lo que tienen que hacer Es lo que deben hacer O sea, ya os lo digo Ya no es tener que Es deber de Porque Si no Mal lo llevamos Bueno Simeone No he hablado No he hablado en toda la semana Del tema tácticas Y demás Porque quería Yo mismo Hablar de otra cosa ¿Vale? Os recuerdo Para los que Hayáis venido nuevos Yo salí bastante tocado De Bilbao Del campo Que estuve allí viéndolo Y no me apetecía mucho Hablar de lo que era fútbol Luego estoy deseando Hablar de lo que era fútbol Con tanto rumor Pero bueno Ha dado La casualidad De que ahora Tenemos aquí un buen artículo Que ha escrito Chema Del Mundo Deportivo Chema García Fuente Y que repasa un poco Lo que ha ido probando Simeone esta semana ¿Vale? Reinildo Si juega Reinildo Lo hará como tercer central ¿Por qué? Porque durante la semana Ha probado con dos conceptos Dos esquemas distintos Ha probado con un 4-3-3 Y con un 4-4-2 A mí el 4-3-3 Lo que pasa es que Ahora no me acuerdo Pero era Era Griezmann Correa Cuña O sea La punta de ataque Era una locura ¿Vale? Entonces Te digo una cosa 4-3-3 No lo veo Que lo vaya a usar Pero un 4-4-2 Sí que podía usar Sobre todo Lo que me gustó Que en la mayoría De los 11 Excepto en el primero Que probó el No sé Cuando lo probó El lunes O el martes Jugaba Llorente En el medio Llorente para arriba ¿Vale? Sin carrileros Solo con laterales Versálico de lateral Insisto Daniel Vaz ¿Qué? O sea No entiendo Dale una oportunidad Amigo Dale una oportunidad A Daniel Vaz Por lo menos Que lo conozcamos ¿No? Desde el lunes Mira Ha sido Los únicos que han repetido Han sido O Black Llorente Xavi Jiménez Lodi Coque Carrasco Condobia Y Griezmann ¿Vale? Y Simeone ha manejado Varias opciones Ahora señala de Reynildo Las bajas del derbi Toma el de Mario A Félix Y Mario Hermoso Sancionado Pero Aquí pone Las pruebas han ido Cambiando Varios jugadores Desde la defensa Con Xime Llorente Pasando por el centro Del campo Con rotación Como jugadores Como Correa De Paul Hasta llegar al ataque Con donde Llorente Cuña Griezmann Y Correa Han tenido minutos A las pruebas Es que hasta llegó a poner En un 4-4-2 La delantera Llorente Cuña O sea Me vuela la cabeza Esa delantera Os lo prometo Vale Griezmann está en racha O sea En racha mala Iba a decir Yo lo pondría Aún así Pero Te digo que Llorente Cuña Llorente Cuña Nice A mí me gusta A mí me gusta ¿Qué os parece? ¿Qué alineación sacaríais? Mañana Recordaros que hay previa Y hay rueda de prensa Seguramente Venga todo seguido Porque Tengo un evento familiar Y estaré Hasta por la tarde No podré subir Absolutamente nada ¿Vale? Así que Atentos mañana Rueda de prensa Previa Vídeo de noticias Si hacen falta Dos vídeos de noticias Se hacen Pero Esperadlo Por último Chan Chan Versión Diferente Del Problema Vamos a catalogarlo Dilema Teorema Problema Luis Suárez Atlético de Madrid Simeone Es que son tres Luis Suárez Diciéndole no Al Atlético de Madrid Por culpa De Diego Pablo Simeone Insisto Luis Suárez La autocrítica Yo creo que la llevo Un poco mal Estaba hablando Con Con gente Del club Y demás Y lo que me cuentan A mí Es que Luis Suárez Está muy muy agradecido Con el club Muy muy agradecido Con el club Pero Que bueno Que Le puede La ansia por jugar Vamos a dejarlo ahí Vale Le puede la ansia por jugar Pero yo sigo diciendo Que no entiendo En qué momento A Luis Suárez Le ha podido tanto La ansia por jugar Vamos a decir esa frase Por no decir otra Le puede la ansia Tanto por jugar Que a dos días A tres días De un derbi Suelta Semejante Bombita Entre comillas Para la prensa Que esto Lo coge Al gusto Y seguramente Esta noche En En algún Programa de radio De estos que empiezan A las once y media Tipo Copes Ser y demás Haya más informaciones Yo no sé nada Si lo supiera lo diría Pero seguramente Haya más informaciones O más teorías O más 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 Diferentes versiones De la historia Como la que va a contar David Medina Yo siempre os he dicho Que Medina Es muy pro club ¿Vale? Pro club De altas esferas Del club ¿Vale? Y os he dado pruebas Que si estáis un poco En el día a día De este canal Pues me vais entendiendo ¿Vale? Luis Suárez Primero champion Luego la decisión Titular Uruguayo se centra En mantener En meter al equipo Entre los cuatro primeros Ante la opción Que se ha contado De seguir una temporada más Opción Muy Para defender Al propio futbolista Y al club O sea Primero al club Y luego al propio futbolista Que el club Quiere que se Que se le defienda ¿No? A ver Las cosas Como son Más claro No lo puedo explicar Gerard Romero Íntimo amigo De De Luis Suárez En su setup Si lo podéis ver Creo que abajo A la izquierda Según miré En la pantalla Tiene una camiseta De Luis Suárez Yo he visto charlas Tratándose como Colegas Es que vamos Me Alguno me llama Es mentiroso Porque no sé Si lo ha hecho Suárez Más claro Más claro Más transparente El agua De verdad El agua del grifo Abre el grifo Si tienes una buena cañería Te saldrá transparente Pues así es como Veo yo A Gerard Moreno Con la cara de Luis Suárez Mientras escribe A Gerard Romero Con la cara de Luis Suárez Mientras escribe la noticia En Twitter O lo ha dicho en el En el Gijantes Os lo digo así De ahí no me bajo ¿Vale? Dice Habla de la noticia Ta ta tal Y aquí dice El propio futbolista Quieren Centrarse Ah Quieren eh Quieren Quieren Ahí me suena Que no ha quitado la N Porque habría escrito El club y el futbolista Cuidado Piensa mal Y acertarás En este caso El propio futbolista Quiere centrarse En acabar la temporada Y meter al equipo Entre los cuatro primeros Luego tomará la decisión Junto a su entorno Más directo Mientras de momento No quieren confirmar Ni desmentir Las informaciones Aparecidas Es que yo te las confirmo De verdad O sea Yo no soy nadie Soy la última mierda De todo este sistema En torno al Atleti Pero Es que Hay que estar en el día a día Y saberlo De verdad O sea No sé No sé Siempre habrá gente Que ponga en duda Todo Lo entiendo perfectamente Pero de verdad En este caso Valga la redundancia Hacerme caso No lo harán con eso Y ninguna otra Mientras el Uruguayo Pondrá todo de su parte Para dejar al Atlético En lo más alto La decisión Al concluir el curso Esta es la decisión Que habría tomado Según David Medina Y el Atlético de Madrid Luis Suárez Que va a rechazar Bueno Que no habría rechazado nada Porque pone Esperará a que termine La temporada Para decidir Si continúa En caso de que la oferta Roja y Blanca Sea firme O emprende un nuevo camino La idea es seguir en Europa Para el Mundial Quiere llegar a tope Y quiere meter Antes al Atlético La próxima Champions Que luego decidirá su futuro Esto huele A noticia de club Huele a papadeltas Amigo Si la papadeltas Estas Mención no pagada Fueran Una Una mención Del club Huele a papadeltas Amigo Huele a papadeltas Os lo digo de verdad Huele Vamos A una defensa A un Calma las aguas Sabemos que se ha equivocado David Medina Te tenemos en estima Por favor Habla bien Calma la gente Porque hay Yo he leído gente Diciendo burradas De Luis Suárez Que a mi En mi vida Se me ocurrirán Decirlo Ni aunque se vaya Del Atlético de Madrid De malas maneras Entre muchas comillas ¿Vale? Pero Pero he visto a gente Decir cada burrada De Luis Suárez De locos En fin gente Pues hasta aquí Las noticias por hoy Mañana Más Y espero que mejor Y si que es verdad Que os voy a grabar Esta noche Ahora en un rato Unos cuantos vídeos Para mañana Para el mediodía Y tal Para el canal secundario Darle apoyo Por favor Link en la descripción ¿Vale? Dale like Suscríbete a este canal Y al secundario también Y lo que quieras En los comentarios Y si Soy muy pesado Pero creedme Amo mi trabajo Y estoy convencido De que Os va a gustar Este canal Y el secundario Un besito a todos Chao Gracias por ver el video